Si realmente vivimos en este campo de potencialidad pura, esto es así y somos capaces de crear realidades, la pregunta que yo me hago es ¿cómo alcanzamos ese potencial? Es decir, ¿cómo trascendemos ciertas limitaciones? Y hay una cosa que yo siempre le doy vuelta es que es los desencadenantes del potencial. ¿Qué cosas desencadenan que realmente puedas de repente tener un fast track? ¿Desbloquear ese potencial transformador? ¿Hay actividades, hay cosas, hay actitudes que se representen desencadenantes de potencial? Sí, sí. Bueno, hemos comentado algunas, ¿no? Trabajar cuerpo, mente, espíritu, para como que de alguna manera limpiar el canal que eres y estar conectado, tío. Es que yo creo que la clave de la vida es estar conectado, tío. Fíjate que esto lo han utilizado las grandes corporaciones tecnológicas y la conexión la señalan hacia afuera, ¿no? Connecting people, ¿no? Eso es enchufing people, tío, ya me entiendes, ¿no? O sea, conectar es el verbo más espiritual que hay, es hacia adentro, pero en general no lo hacemos porque da miedo, es doloroso al principio y tal. Cuando tú estás conectado, estás muy atento a tu intuición y la intuición no te habla con palabras verbales, es transverbal, ¿no? Es transconceptual, te habla con sutilidades, ¿no? Y la intuición te va guiando, tío, te va guiando en este despliegue que hablábamos, que es inevitable, pero ese despliegue pues puede estar contaminado, que también es perfecto por el ego, y de repente te lleva a perpetuar un molde de pensamiento estandarizado con una vida estandarizada, con una vida que no tiene nada que ver contigo. Y de alguna manera, pues la vida, que es un viaje evolutivo para ese despliegue, ojalá, de tu singularidad, está dándote constantemente lo que necesitas para crujir el ego y para que se despliegue ese potencial que es intrínseco a la semilla con la que naciste. O sea, la analogía de una semilla y el fruto. Tú naces con una semilla y esa semilla contiene un fruto en potencia. Lo que pasa que esa semilla, pues bueno, en vez de haber sido plantada en tierra fértil y haber sido, pues eso, sembrada y que florezca de forma natural y orgánica, no, no, te han puesto en un invernadero, tío, en el barrio en que naciste, en la escuela tal y todo industrial, todo eso estandarizado, y entonces claro, la semilla queda sepultada, la semilla queda marchitada. Y entonces lo que crece es un sucedáneo, tío, pero no tiene que ver con tu semilla, tiene que ver con las creencias que se depositaron en tu mente y que forma parte del plan evolutivo, si no, no sería así. El autoconocimiento te lleva a ir más allá de las creencias con las que has creado este falso concepto de identidad que te tiene un poco secuestrado y que lo que se está desplegando otra vez tuyo es egoico, es enfermo, es neurótico, es insatisfactorio y es doloroso porque al final eso te está dando información. No estás desplegándote en el sentido de tu potencial, que es naturaleza pura, que es esencialidad y que causa mucha dicha. Entonces yo creo que la condición humana nos ha dado dos indicadores muy sutiles que son, que te mueven un poco, que uno es la dicha, sigue tu dicha, tío. Lo que te causa dicha no la has elegido. Hay gente que le causa dicha a la filosofía y otro que le causa dicha al arte y otro que le causa dicha a conversar, otro le causa dicha a escuchar. Eso que te causa dicha no la has elegido, pero forma parte de este avatar, sigue tu dicha. Más de eso, ¿no? Sigue tu dicha. Pero claro, muchas veces está penalizado, que egoísta, no sé qué, ¿cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo te vas a dedicar? Toda la neurosis, toda la propaganda, toda la influencia, toda la presión social, ¿no? Es de valiente seguir tu dicha. Pero es que la dicha no... Valiente es serte fiel y confiar en ti y en tu intuición. Lo más valiente que hay en este mundo, pero es que seguir tu dicha no te va a llevar por un camino de rosas. Es que si igual seguir tu dicha te lleva, yo que sé, a renunciar a un puesto de trabajo seguro y estable, que te paga mucho dinero y que te da mucho no sé qué, y de repente... Y pasar por una mala época de penurias un poco y tal, de no sé qué, pero que eso al final te acaba... Claro, pero no lo podemos saber. En el despliegue... A la que controlas, ya estás otra vez con todo, con el ego, con el... Claro, pero es en esa confianza, hay que confiar... Exacto. Que no te rindes a la vida y... Sí, sí. Claro, entonces dices, tío, estoy aquí, estoy cómodo, no estoy muy satisfecho, pero a nivel mundano, a nivel del sistema, a nivel de la propaganda, pues tengo lo que se supone que debe tener. Pero ¿por qué este vacío y esta insatisfacción, que es de desconexión, ¿eh? Y no es para demonizar nada de todo esto, ni mucho menos, pero es que sigue tu dicha, eso honra tu singularidad. La dicha, pero claro, a corto plazo, es que el tema es que no queremos pagar el precio a corto plazo. Es una combinación de valentía y rendición. Tienes que ser valiente y rendirte a la vez. ¿Rendirte? ¿A que tú no has elegido esto? Es un poco paradójico, pero en realidad es así. Es un GPT interno. Es un gente valiente para rendirte y decir lo que venga. Y es que es capeando. Claro, pero es que fíjate que es un GPS interno, ¿eh? Sí. Entonces tú dices, no, no, es que yo tengo que ir para ahí. ¿Por qué? Porque tu mente, secuestrada por creencias y condicionamientos... Y a la que vas quitando el ruido mental, lo ves cada vez más claro. Yo te he hecho la pregunta que tenía es... Y luego, perdón, y luego al revés, con el sufrimiento. O sea, con el dolor, coño, también te está indicando, te está dando información. Sí. Coño, muchas veces la ansiedad... La ansiedad no aparece porque sí en el plexo solar. La ansiedad, todos son aliados. Yo creo que ahí no es. Claro, hay algo que te has de cuestionar, hay algo que has de soltar, hay algo que... No lo sé. Pero no sientes la ansiedad porque sí, y no sientes dicha porque sí, y estar muy atento a la resonancia de la vida, porque es un espejo. Entonces, hostia, ala, es que me siento tan bien en los parques. O sea, es que el otro día, yo qué sé, me pasó a mí cuando vi un monólogo de humor, ¿no? De Luis Siquei, tío, concretamente. Hostia, coño, ¿sabes? O sea, esto que estáis sintiendo, ya. ¿No? O cuando escribí con 19 horas por primera vez, sobre referencias existenciales. Hay que estar muy conectado, hay que estar muy conectado, muy silencioso para escucharte y muy valiente para seguirte y pagar el precio, tío. Sí, haber hecho silencio era la pregunta, que es algo que a mí me sirve mucho. Hablaba de los desencadenantes de potencial. Te quería preguntar si efectivamente crees que el silencio, la quietud, es un desencadenante, que es algo que te ayuda, en tu caso, a que se te vaya el ruido mental y a ver esa ditidez. Total, tío. Bueno, por la meditación, tío. Es que es la meditación, estar en silencio, a solas, observando tu mente, sintiendo tus emociones. Sin identificarte ni con los pensamientos ni con las emociones. Dejar que todo ese contenido psíquico vaya... Llega un momento en el que, de tanto observarlo, sin identificarte, sin apegarte, llega un momento que te has vaciado. Y eso, en vez de orquestar tu vida subconscientemente, a través de todas las reacciones impulsivas, compulsivas, empieza a haber un espacio de silencio. Y la identificación con la mente va desvaneciéndose. Y, por tanto, el yo, que es ilusorio, también va desvaneciéndose. Y sigue el despliegue. Lo que cambia es que ya no te crees que eres tú el que estás desplegando eso, ¿no? Y estás mucho más conectado contigo mismo. Y, por tanto, el despliegue... Oye, si desde la identificación egoica ibas para allá... Oye, igual desde la conexión... Oye, viras... Fíjate, ¿eh? Un centímetro, tío. De... Flak. Un centímetro. ¿Sabes lo que es virar un centímetro tu forma de pensar? Igual, al cabo de unos pasos, no cambia mucho tu dirección. Sí, sí, pero cada kilómetro hay una divergencia... Absoluta. Sí, sí. Pero estamos muy aferrados a el falso concepto de identidad que hemos creado con creencias de segunda mano. Y necesitamos la experiencia del sufrimiento para hacernos despertar y cuestionarnos. Llega un momento que cuando has despertado, pues ya sabes un poco cómo funciona. Y te riges por la dicha o por el dolor. Y son los instrumentos internos, a nivel de GPS interno, que te da la vida para que se despliegue. Ojalá, ¿no? Pero igualmente, si el despliegue es egoico, enfermo y tal, es que es el que tenía que ser. Tampoco vamos a moralizarlo, ¿no?